Desde que Microsoft lanza accidentalmente Windows 11 para PCs no compatibles, se da el lanzamiento de Windows 11 en la build 25136 para el canal de desarrollo y estas son todas sus novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a NordVPN, un potente software que se encarga de proteger tu privacidad y anonimato. Este VPN ofrece más de 5200 servidores en 60 países como por ejemplo los más populares, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y otros más. Además, NordVPN cuenta con servidores peer-to-peer, los cuales están optimizados para archivos rápidos y seguros, lo cual los vuelve un VPN de calidad por su seguridad y por tener los estándares de cifrado y protocolos para una conexión más eficiente. De hecho, puedes hacer uso de una nueva función con la cual puedes bloquear los rastreadores y el malware, es decir, una protección eficiente contra amenazas. Y esto lo vuelve, además de ser un magnífico VPN, una herramienta sensacional antivirus. Puedes obtener NordVPN y los enlaces te los estaré proporcionando abajo en la descripción. Puedes proteger hasta 6 dispositivos y es compatible con Android, iOS, Linux, Windows, Mac y hasta diversos navegadores. Todos los enlaces de NordVPN abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Dicho esto, vamos a comenzar. Sean bienvenidos nuevamente a un video que sí, últimamente es mucha información, pocos tutoriales, ya lo sé, tengo que establecer nuevamente ahí mi ritmo de trabajo. Pero, importante destacar que cuando surge nueva información es importante mencionarla, realizar un video. Así es que, vámonos a grano porque de primera instancia Microsoft lanzó accidentalmente Windows 11 para PCs no compatibles. Y es con el lanzamiento de Windows 11 22H2 que está ya a la vuelta de la esquina. Ya sabemos todo en torno a la versión RTM. Sabemos que, por ejemplo, en martes Microsoft lanzó Windows 11 22H2 en Rolex Preview Channel. Lo que confirmó que la próxima gran actualización de Windows ahora está a un paso más cerca de su lanzamiento público más amplio en otoño. Pero, destacar que, si bien es cierto, se dio el lanzamiento, ojo, que no fue de manera prioritaria, sino más bien accidental. Ya que Microsoft lanzó la próxima actualización de funciones para todos en la versión preliminar. Esto no fue una casualidad, más bien fue algo accidental. No muchos pudieron tener acceso a esto en Rolex Preview Channel. Algunos usuarios comenzaron a recibir la actualización en sus PCs que no eran compatibles. Como puedes ver en estas capturas que compartió ahí Windows Laylet. Así es que versión 22H2 ahí demostrado en Windows 10 y en Windows 11 en PCs no compatibles. Los usuarios de Reddit revelaron que sus dispositivos no compatibles recibieron la versión RTM de Windows 11 22H2. Pero parece que Microsoft accidentalmente eliminó la actualización y en realidad no ha cambiado los requisitos. Según los informes, parece que la actualización ahora se eliminó de los servidores por hardware no compatible y no se descargó automáticamente ningún dispositivo configurado como parte del programa de Windows Insider. Primero, incluso si es parte de Rolex Preview Channel con una PC no compatible, Windows 10 no comienza a descargar inmediatamente la actualización de características. Por lo tanto, se trata de un error y es muy poco común que Microsoft envíe una actualización a los dispositivos por accidente. Pero más sin embargo, se trata de un tremendo error ahí. Y bueno, en un comunicado, el funcionario de Microsoft ha tratado de dejar las cosas claras afirmando que no hay planes para cambiar los requisitos. Es un error y el equipo adecuado lo están investigando. Señaló Microsoft. Los requisitos no han cambiado. Por otra parte, se dio el lanzamiento el día de ayer de la build 25136 para el canal de desarrollo. Trae pestañas al explorador de archivos, cosa que ya no es nueva, pero ya la trae más reafirmada. Windows 11, build 25136, canal de desarrollo con el nuevo explorador de archivos con pestañas y otras funciones. Destacar que prácticamente son escasas novedades porque ya no contemplan más allá de las que ya conocíamos. No es un lanzamiento masivo con toneladas de características, pero finalmente habilita la compatibilidad con las pestañas muy esperadas en el explorador. Si bien el explorador de archivos se ha actualizado con características como la integración de Wander y un diseño de cinta moderno, faltaban las pestañas, pero más pulidas, de mejor calidad. La funcionalidad de las pestañas no es prácticamente algo que nos sorprenda. Los funcionarios de Microsoft dijeron que están tomando una otra oportunidad para habilitar esto, pero de una manera eficiente. Destacar que Windows 11 en esta build presentó una nueva barra lateral para el explorador de archivos que originalmente se presentó durante el evento del trabajo híbrido. Como puedes ver ahí, el explorador de archivos está obteniendo un nuevo diseño actualizado en el lado izquierdo que te permite navegar fácilmente a las carpetas que son importantes. También hay otros cambios en el panel de navegación. Por ejemplo, las carpetas de Windows que ya están en la navegación ya no se muestran en esta PC. Esto reduce el desorden y te permite organizar la vista de las unidades de PC. De mismo modo, la barra de direcciones ahora muestra correctamente la ruta en la dirección cuando visitas archivos sincronizados de OneDrive. La última actualización de Windows también trae nuevas actualizaciones dinámicas de widget a la barra de tareas. También hay otras mejoras, como por ejemplo que Microsoft ahora permite informar gits animados y los encuentras inapropiados dentro del panel de Moji. Microsoft solucionó un problema que provocaba que las PCs se detectaran erróneamente como tablets. Este error habilitó accidentalmente el modo compacto y deshabilitó una función que permitía ocultar las casillas de verificación en el explorador de archivos. Se solucionó un problema que causaba la verificación de errores en compilaciones del channel. Se solucionó un problema por el que las aplicaciones de la barra de tareas se desbordaban con los iconos de bandeja de sistema. Se solucionó dos problemas con el inicio. Se solucionó otro problema por el cual cuando pasabas el curso sobre una aplicación la notificación ya no parpadeaba. Y bueno, así de esta manera pues se han solucionado una gran cantidad de errores. Y ahí lo tienes esta compilación 25.136 para el canal de desarrollo. Finalmente yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Más tratutos fuera. Peace out. ¡Suscríbete!